Estoy haciendo dinero, sé que me tengo que cuidar Los feos llegan por cielo y tierra después de investigar Pienso en mis hijos y en quien me los cuidará Si algo me pasara, yo no me pienso dejar Estoy haciendo dinero, sé que me tengo que cuidar Los feos llegan por cielo y tierra después de investigar Pienso en mis hijos y en quien me los cuidará Si algo me pasara, yo no me pienso dejar Tú en tu boca eres malo A tu novia la tengo en cuatro Le gusta así por el pelo la jalo Acá hay nieve de lo bueno pa' inhalarlo Sumo, sumo, sumo dinero en mi billetera La música y la calle no se hizo pa' cualquiera Estoy acelerando, salte de la carretera Que tu nena linda en tu casa me espera Si sé que hoy a la baby tuya le doy Conmigo quiere prenderlo y su sostén desprenderlo Cinco balas no le hacen la guerra a nadie Tenemos rifles y las balas incontables Le tiramos y es poliogendarme Y a los traidores solo les toca la muerte Estoy haciendo dinero, sé que me tengo que cuidar Los feos llegan por cielo y tierra después de investigar Pienso en mis hijos y en quien me los cuidara Si algo me pasara, yo no me pienso dejar Estoy con mi bro puesto pa' guerrear Quisieron robarnos y salieron mal Al pleno tiroteo y no vamos a parar Vacíamos la glock y lo volvemos a cargar Todo con su pistola en la mano No tengo miedo, estoy con mis hermanos Mar y trago y putas a nuestro lado A los que tiran nosotros los acostamos Los federales investigando Los homicidios se siguen sumando Algunas penas se están alargando Y hay madres que se la pasan llorando No fronteé de calle si no lo habido Este lugar es pa' hombre, acá se corre peligro No rozan las balas, se escuchan los chifridos Pero sigo de pie porque por Dios estoy bendecido Ajá Steven Palacio Rehab Records Rompiendo como siempre Nosotros les vamos a enseñar a ustedes como hacer trap Jajaja